Y mire, que a usted no le gusta la cena de sus suegros, odia el cilantro, no es culpa de sus suegros ni de la cocinada de la suegra. Ni de la abuelita que te daba lo que tú querías todos los días. Es literalmente la culpa de sus genes, ¿sí? Escuchó bien. Así que ya tienes una excusa para no comerte lo que no te gusta. Y para entender cómo influye esto en nuestros gustos, hemos invitado al doctor Edgar González. Edgar, buenos días. Un placer, buenos días. A ver, esta yo sí, cuando ya escuché eso de, no, 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 es tu culpa, es la culpa de tus genes. ¿Cómo nuestros genes son responsables de lo que realmente nos atrae con los sabores, doctor? Bueno, tiene mucho sentido. Los genes son responsables por casi todo. En gran mayoría también tiene influencia, por supuesto, los factores culturales y sociales. Pero esto que tenemos acá, realmente si tenemos unas variaciones que se llaman polimorfismos en diferentes genes, va a ser que nos guste o no el cilantro, que nos guste o no el café, que nos guste o no el queso. Es bien interesante. No son exámenes que se hacen a la generalidad de la población, pero para estudios muy importantes son muy buenos estos estudios. ¿Cómo es que dijo que se llama polimorfismos? Polimorfismos. Polimorfismos. ¿Y por qué suceden estos polimorfismos? Le voy a explicar. Todos tenemos un código genético. Estamos codificados de una manera cuando nacemos. Como por ejemplo, el XX sería mujer, XY sería hombre en la parte sexual. En la parte de los alimentos, por ejemplo, si tenemos un polimorfismo en que se llama, le voy a decir un nombre un poquito científico, TAS 2R38, tenemos más predisposición a los sabores amargos, o sea, más sensibilidad. Por tanto, vamos a odiar el café y vamos a odiar el brócoli porque son más amargos. Entonces, si tenemos una variación allí en la cual no sentimos tanto, digamos, amargo, esos sabores, nos va a encantar. ¿Y cómo afectan realmente los genes, los sabores? ¿Los podemos como combinar? Yo leí alguna vez que decían que, por ejemplo, que si las cosas muy amargas es lo que a ti te gusta, bueno, pues échale eso amargo al, por ejemplo, al brócoli que decía... Exactamente. Por ejemplo, si tenemos esa predisposición, por supuesto, no lo sabemos. Eso está en nosotros, pero no lo sabemos. Lo que vamos a hacer es como tratar de hacer como un equilibrio y ponemos lo más amargo con lo menos amargo o diferentes colores, el rojo con el verde, con el amarillo, y eso va a hacer que el sabor sea más, digamos, adecuado y podamos tolerarlo mucho mejor. A ver, yo tengo una pregunta, Doc. A mí no me gusta el dulce, o sea, el azúcar, no me gusta nada. ¡Qué suerte! No como dulce, no como... Yo puedo comerme 30 pizzas, papas fritas, hamburguesas, carne, lo que quiera, pero el dulce no me gusta. Tiene que ver también con lo que es saludable para nosotros y lo que no es saludable, aunque las harinas tampoco, pero me encantan las harinas. Tiene que ver, y eso es otro volumorfismo, es otra variación que nos hace más... Tenemos más predisposición para los sabores que son más dulces y menos dulces. Si tenemos mucha sensibilidad, entonces vamos a tener tendencia a engordar y no nos va a gustar los dulces, tanto como a otras personas que tienen menos sensibilidad. O sea, es bien complicado, pero es muy importante saber que el factor cultural y el factor social interactúan también. O sea, no solo en la genética, porque nuestra familia come mucho más un tipo de comida o nuestro país, nuestra comunidad come más un tipo de comida o de sabor. Eso va a influenciar también positivo o negativamente. Pero tiene sentido también por lo que dice de los genes, porque sí, influye, pero ¿qué pasa cuando están los bebés chiquititos y les damos por primera vez y les estamos dando de probar? Y luego, luego, así como aquel que le das el dulce y te hace... Entonces tiene... Yo siempre le voy a decirlo, los que no comían dulces están locos. ¿Cómo puede ser que a alguien no le guste el dulce? O sea que estoy loco. No, son tus genes. Pero por chiquis. Son tus genes, ahora entiendo. Claro, porque están las papillas gustativas aquí en la lengua. Cuando ingerimos un alimento, eso va directo al cerebro y entonces el cerebro lo procesa con nuestros genes. Y entonces, como los niños son tan sinceros, ellos no tienen ningún vicio de adulto, rápidamente ellos lo botan. ¿Por qué? Porque entonces no lo toleran. Pero si en cambio uno lo hace constantemente, constantemente, llega el momento en que el factor social, entonces se va por encima del factor genético en ese momento. Y es cuando ya los obligamos a que se coman lo que no les gustaba. Y no se debe hacer. Hay que enseñarlos. Tal vez no es bueno para ellos. Doctor, muchísimas gracias. Un placer. Ya le voy a estar preguntando detrás de cámara más cosas porque está muy interesante el tema. Gracias. 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 Gracias.